hola qué tal los saludo les habla ángelo rico y a continuación quiero compartir con todos ustedes cinco principios que son básicos en la búsqueda de la libertad financiera cinco principios que son importantes y sobre los cuales todos deberíamos tener conciencia desde el principio y el primer principio del cual les quiero hablar es el siguiente y es algo sobre lo cual puedo pecar por ser redundante pero no me importa el primer principio es encuentra tu pasión pero además a continuación debes identificar la manera de monetizarlo nuestra pasión es nuestra pasión es algo que nos gusta es algo que nos agrada pero además nosotros nos debemos proponer y esto es un reto nos debemos proponer que nuestra pasión sea capaz de pagar el estilo de vida que nos merecemos nosotros y que por supuesto también se merece nuestra familia eso es un escenario idílico un escenario como el que por ejemplo yo mismo estoy viviendo encuentra tu pasión pero no te quedes allí a continuación encuentra la fórmula creativa para monetizarla el segundo principio es el siguiente debes diversificar tus ingresos esto es importante pero desde luego que cuando apenas estamos comenzando no es una opción realmente viable pensar en diversificar ingresos sobre todo porque al principio el enfoque será la clave de nuestro éxito si nosotros hemos identificado nuestra pasión y además hemos encontrado una manera muy productiva de monetizarla lo mejor que deberíamos hacer y que tenemos que hacer es enfocarnos en ello no distraernos con otras cosas buscando otras fuentes de ingreso debemos llevar esto hasta su máximo potencial y solamente cuando esto tenga un cierto nivel de maduración sólo a partir de ese momento debemos enfocarnos en buscar una segunda fuente de ingresos pero esto es todo un recorrido porque al final de cuentas cuando encontramos nuestra pasión y encontramos cómo monetizarla en algún momento el flujo comienza a llegar y si nosotros tenemos la diversificación de ingresos lo suficientemente clara en nuestra cabeza y sobre todo le damos la importancia que se merece cuando ese flujo comience a llegar no pensaremos en gastarnos el dinero sino que pensaremos en utilizar ese flujo para adquirir nuevos activos o para hacer nuevas inversiones o para hacer nuevos negocios que nos diversifiquen los ingresos y ese será un proceso bastante interesante de hacer el tercer principio de la libertad financiera es este debemos crear primero los flujos y solamente después deberíamos pensar en los lujos que es lo que hace la gente pobre y la clase media primero los lujos y después el flujo y eso no funciona porque cuando te gastas el dinero en lujos pues no te queda para crear flujos y para crear negocios y quedas atrapado en la carrera de la rata lo que hacen las personas ricas y la gente financieramente exitosa es enfocarse en crear los flujos y por esto no es nada extraordinario o no es nada extraño este tipo de personas de hecho tengan vidas muy austeras tengan vidas muy humildes es decir su nivel de gastos es muy bajo porque ellos quieren utilizar todo su ingreso disponible en aumentar la capacidad para generar ingresos o la capacidad o el tamaño del flujo que están construyendo y que están generando ellos no quieren distraer su dinero y no quieren malgastar su dinero en cosas que no les generan más flujo porque lo que nosotros debemos pensar es que tenemos que llegar a un punto crítico de no retorno no retorno en términos financieros no retorno hacia un estilo de vida que no queremos tener tenemos que llegar hasta un punto crítico y para esto tendremos que mantener los costos muy bajos es decir cero lujos y dedicarnos completamente a la generación de flujos el cuarto principio es este es muy interesante invierte aprovechando la magia del interés compuesto muchas personas me preguntan lo siguiente y con frecuencia angelo donde mi dinero podría rentar mejor pero esa es una pregunta equivocada porque no existen las buenas o las malas inversiones lo que sí existen son buenos y malos inversionistas personas que saben lo que tienen que hacer y personas que no saben lo que tienen que hacer personas que tienen el conocimiento y personas que no tienen el conocimiento personas que tienen un conocimiento profundo acerca de cómo funciona la economía acerca de cómo funcionan los negocios y acerca de cómo funciona el dinero y existen otras personas que no tienen ni siquiera un conocimiento superficial sobre estos temas el interés compuesto no depende de aquello en lo cual invertimos el interés compuesto depende de nuestra habilidad depende de nuestra capacidad para generar cada vez más interés compuesto no depende del activo porque incluso esto lo ve uno en bolsa haciendo la misma inversión comprando lo mismo en el mismo país en el mismo sector enfrentando los mismos riesgos y un inversionista obtiene un rendimiento diferente al de otros inversionistas uno superior otro inferior etcétera entonces no depende del activo depende de ti y de lo bien entrenado que estés para ganar interés compuesto por supuesto que las personas ricas son personas que tienen la capacidad y constantemente están aumentando esa capacidad para ganar más y más interés compuesto quienes se quedan pobres los que pagan el interés compuesto quienes se vuelven ricos los que se ganan los que reciben los que tienen el interés compuesto y esta frase es clave y el quinto principio es este esto lograr la libertad financiera es un plan a largo plazo por lo cual lo mejor que podríamos hacer es disfrutar el camino cuál es la única forma viable de disfrutar el camino pues lógicamente haciendo algo que nos apasiona solamente cuando hacemos algo que nos agrada que nos gusta y que nos apasiona somos capaces de atravesar el valle de la muerte somos capaces de hacer cosas que nadie más quiere hacer somos capaces de hacer el trabajo sucio es decir un trabajo operativo etcétera únicamente somos capaces de enfrentar determinados desafíos cuando estamos disfrutando el camino pero además es un camino de largo plazo ninguna de las cosas que sean buenas para nuestra vida son rápidas y son fáciles y ninguna de las cosas que nos encontramos en el camino que sean rápidas y fáciles son buenas eso es ley de vida el camino será largo y los mejores resultados el mejor fruto las mejores recompensas se obtienen a largo plazo porque además tenemos que ser conscientes de lo siguiente esto no es una carrera de velocidad es una carrera de resistencia en general las personas que buscan la velocidad son las que son las que tienen la tentación de incumplir o evadir la ley son las que tienen la tentación de buscar atajos de buscar el fast track y en ese sentido con frecuencia se meten en problemas estos son los cinco principios para la libertad financiera es un camino todo no lo puedes hacer al mismo tiempo es un recorrido que uno va haciendo algunas personas comienzan desde abajo y van subiendo algunas personas comienzan comienzan desde arriba y van bajando en mi caso yo comencé encontrando mi pasión después encontré la manera de monetizar la en el camino esto generó flujos de efectivo y los excedentes de flujos de efectivo yo los dediqué a invertir y esas inversiones me permitieron diversificar los flujos que es cuando yo pasé de invertir solamente en bolsa a invertir en bienes raíces en ese sentido yo me concentré en crear los flujos y a pesar de que estaba ganando buen dinero vivía en una habitación muy humilde de cinco metros cuadrados donde si venía una visita yo me tenía que salir o si llovía yo me tenía que salir también para no mojarme yo siempre cuide los costos porque necesitaba el flujo para crear para generar más flujo y entre todo esto lógicamente yo me comencé a convertir en un experto en ganar interés compuesto recuerden que la riqueza es una función del tiempo más el interés que tú ganas a lo largo del tiempo de estos dos factores depende la riqueza el tiempo es este largo plazo del cual hablábamos aquí y el interés lógicamente es el interés compuesto que a través de educación financiera tú eres capaz de ganar por favor déjanos en los comentarios cuál de estos principios te gusta más o cuál de estos principios crees que es el más importante para mí y esto es una opinión personal para mí lo más importante es aprender a ganar interés compuesto y a partir de allí comienza a suceder la magia pero escríbenos cuál de estos te parece el más importante en qué parte de este camino te encuentras y pues nada si este vídeo te ha gustado pulgar arriba compártelo y por favor ayúdanos a crecer esta comunidad hasta la próxima